Durante su segunda semana de conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, abordó el tema del nuevo plan de salud a impulsar durante su gobierno. Al interior de Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado sobre el futuro del Seguro Popular, a el cual, dijo, será sustituido por un sistema de salud pública. Conferencia de prensa matutina Hoy anunciamos la implementación de un nuevo plan de salud integral que garantizará a todos los mexicanos el acceso a seguridad social gratuita y de calidad. En dos años tendremos un sistema de salud digno posted by Andrés Manuel López Obrador on Friday, December 14, 2018. El llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, ni es seguro, ni es popular, y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. En este escenario, el político tabasqueño refirió que quienes tienen el Seguro Popular, serán bienvenidos para sumarse al nuevo programa de salud, el cual se irá dando de manera paulatina arrancando en ocho estados de la República Mexicana. Por otra parte, AMLO mencionó los casos de aquellas personas que no cuentan con seguridad social, así como de los trabajadores que son contratados por empresarios de manera temporal y reciben el seguro mientras llevan a cabo una obra y al concluirla se quedan sin los beneficios de este. Al respecto, dijo que su gobierno garantizará la atención médica para siempre, pues el objetivo del plan es que todos tengan acceso a los servicios de salud. Eso no puede pasar a los que tienen seguridad social temporal, vamos a garantizarles que tendrán atención médica siempre, buena, de calidad y gratuita, que no haya problema para nadie, salud y bienestar será el distintivo del nuevo gobierno, estar bien. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.